A ver, espera que me centre. Oye, ¿puedes hacer un este de tomas falsas? Venga ya, chao. Muy buenas, bienvenido a Pitchfine, un canal dedicado al emprendimiento en el que podrás conocer a startups, conocer a inversores, estar al día de los principales eventos y aprender pequeños conceptos del mundo de las startups contados por los principales actores del ecosistema. Me llamo Carolina Rodríguez y soy responsable de promoción de Enisa, la empresa nacional de innovación. Enisa es una empresa pública que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y está dedicada y especializada a la financiación de riesgo a la población. Nos dirigimos a empresas, pequeñas y medianas empresas, con domicilio social en España, con principal actividad en nuestro país, que tienen proyectos viables, innovadores y con potencial de crecimiento y lo que hacemos es inyectarles capital a través del sistema participativo para contribuir a que diversifiquen sus fuentes de financiación y puedan desarrollar sus proyectos empresariales. Entendemos la innovación en un sentido muy amplio como diferenciación y lo que queremos es ayudar a estas empresas, bien recientemente constituidas o que ya están consolidadas, a crecer y consolidarse en los mercados nuevos. Nos dirigimos a empresas de todo tipo a través de la línea Jóvenes Emprendedores para personas menores de 40 años, Emprendedores para aquellos que quieren emprender pero sin minuto de edad y la línea Crecimiento para empresas que tienen más de dos años y que quieran seguir creciendo y desarrollar sus proyectos empresariales aunque ya estén consolidadas en el mercado. Cualquier empresa que quiera acceder a nuestra financiación tiene que presentarnos un modelo de negocio a través de los formularios web que están en nuestro portal de cliente en la página web www.misa.es Lo que les vamos a pedir es que hablen de su empresa, de su actividad, de su equipo, de su trayectoria profesional, de su modelo de negocio y de cómo van a monetizar. Han de presentar históricos de la compañía si lo tienen y unas proyecciones financieras junto con su plan de futuro. Todo el proceso se hace de forma online y una vez que la solicitud de financiación está en el MISA, el analista asignado al estudio de la operación verá todo ese plan de negocio para valorar si es financiable por nosotros y en qué medio. Estamos hablando de una media de análisis de dos meses en general dependiendo de la confusión y también de la operación de ese plan anterior y demás, aunque es importante saber que estamos supeditados a los plazos que nos impone la aprobación de los presupuestos reales del Estado, puesto que nuestra dotación procede íntegramente de esos presupuestos reales. Música